Hola, buenas tardes. Con mucha alegría les doy la bienvenida y les agradezco a todos que me acompañan en esta pequeña charla. Agradezco mucho a Software Guru por el espacio. Me presento, mi nombre es Dulce Navarrete, estudié Ingeniería en Sistemas y actualmente me dedico a apoyar a diferentes empresas de diversos sectores a mejorar la forma en la que trabajan con apoyo de la tecnología. También dentro de las actividades que realizo el día al día y que son de mis favoritas es justo ser mentora de niñas y jóvenes que buscan experiencias que las asombren. Todo esto en un entorno amable y seguro para todas. Varios factores son los que me han llevado a ser mentora. Uno de ellos y que se ha dado de manera orgánica es la convivencia con mi sobrina. Ella es una pequeñita muy curiosa que ama las matemáticas y la programación. Con ella me la paso jugando y jugando programando. Entonces me he tenido que ver en la necesidad de aprender a utilizar herramientas como Scratch, Sonic Pi y algunas otras para acompañarla en este proceso para que aprenda un poco de la programación. Ser mentor es volverte a esta guía o esta persona que inspira a otras personas a que con base de la experiencia ellos mismos puedan conocerse y autodescubrirse. Una frase que me gusta mucho y que es la que estamos viendo ahorita en pantalla, bueno, dice que la mentoría no solo es compartir la riqueza propia sino también ayudar a otra persona a encontrar su propia riqueza. Todos hemos sido mentores en algún momento, ya sea que lo hayamos hecho de manera consciente o no. Sin embargo, creo que hacerlo de una manera formal es bastante enriquecedor. Y además, creo que todos hemos tenido mentores a lo largo de nuestra vida. No sé, recordemos a ese maestro, a ese amigo o a esa persona que nos dio algo de valor, un conocimiento que ha sido parte de nuestra formación y que nos ha permitido también crecer y conocernos. Actualmente ya llevo prácticamente cuatro años de ser de manera oficial mentora en diversas organizaciones sin fines de lucro. He estado en el programa de Technovation Girls y la experiencia ya ha sido fenomenal. Ahí, junto con otras colegas mujeres, nos dedicamos a apoyar a que una pequeñita pueda llevar sus sueños a la realidad. Ahí, en ese programa, tenemos una red de mentores increíble. Hay muchísima camaradería, mucho apoyo. La verdad es que ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora. No solo porque he tenido la oportunidad de apoyar a alguien más, sino porque en el mismo proceso de apoyo me he encontrado a mí misma. He tenido momentos que me he retado y realmente me he encontrado en esta situación donde he crecido, he sido una mejor persona y creo que del adult que empezó en el programa al adult de ahora, soy completamente una versión renovada. Lo mismo ha sucedido con Girl Text Fest. Dada la experiencia con mi sobrina, no lo dudé. Luego me apunté al proyecto, estoy ya prácticamente cuatro años. Y ahí ahora soy parte del equipo cofundador. Con la experiencia en Girl Text Fest, he tenido la oportunidad de apoyar a niñas y mujeres jóvenes en su camino a aprender a programar. Otro de los factores que me han llevado a este mundo de la mentoría es justamente una noticia como muy personal. Me dieron un diagnóstico de una enfermedad bastante grave y, bueno, con el shock de la noticia, con la tristeza, el coraje, el dolor, la confusión, encontré la mentoría como un paracaídas, un rescate. Encontré gran valor en poder ayudar a otras personas a través de la mentoría. Y creo que eso me ayudó muchísimo. Tenía muchísimo miedo en aquel entonces que mi vida hubiera sido súper banal. Y la verdad es que quería trascender. Quería dar algo de valor a mi comunidad. Y la mentoría fue la forma que encontré para darle sentido. Encontré como mi propósito. Ser mentora ha sido un gran compromiso. No nada más con la otra persona, sino conmigo misma. Creo en el poder del conocimiento para poder motivar, apoyar y empoderar a pequeñitas a que ellas mismas se encuentren con quienes son y puedan crecer y puedan encontrar justo como su vocación. Y vaya, creo que como mentores tenemos la obligación de encontrar y de ayudar las mejores maneras de apoyar a las personas a las que estamos apoyando, mentoreando, educando. Y vaya, la intención de toda esta charla, de compartirles mi experiencia con la mentoría, es hacerles una invitación a que ustedes mismos sean mentores. Que si bien lo comentaba, ¿no? Ya nosotros mismos sabiéndolo no hemos sido mentores de otras personas, pero creo que de manera oficial o formal nos da muchísimo valor a nosotros, incluso curricular. Entonces, desde el punto en el que lo veamos, pues es un ganar-ganar. Y cierro mi plática con un pequeño pensamiento. Nadie crece más que aquel que impulsa a otros en su propio crecimiento. Muchas gracias.